Y ahora... Música ¿Cómo está aquel amor? Te sentí y estoy por mí con una estrella ¿Cómo está esa canción? Te sentí amando con la estrella Y siquiera toda mi vida Ahora y ahora por segundo No podía ser por ti Te sentí y estoy por mí con una estrella De tu beso, de tu sabiduría De nuestro amor De tu beso, de tu sabiduría De nuestro amor La tenis se declara Para mi vida, colorado y favorable como su cariño Para Edison y Daniel de Macomanga Tomás Venga Edison, Daniel de Macomanga Rezo a los caras Buena colita Abril, levante De tu beso, de tu amor Rodríguez Delite ¿Qué kilogram? Veneuo Rezo Quencho ¿Dónde está esa pasión que surgía cuando no me encontré? Ni siquiera era tu dolor de tu pelo, llora y llora porque no podía ser feliz Mi amor no te olvidará, no te dejo, voy yo, yo no te olvidaré De tu beso, de tu sonrisa, de nuestro amor De tu beso, de tu sonrisa, de nuestro amor Ángeles Matasango, mi amiga Ángela de Rigo Matasango, solterita eterna Y tú, ¿cómo se llama tu amiga? Pues para saludarla Abril, colita Cabezona, chaparral Colita Jesús de Ceres Para Colorado Jesús de Ceres Díselo 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 ¡Va! Díselo 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 Y su pequeña ría, no hay más Quinchu Jesús Eceres Moriquilli Y hoy Y hoy Calecones, a ver Quinchu Salud Quinchu, salud Buena Quinchu, al juegue Sin miedo Te esperé En el riesgo En el mar Y abajo Es tu amor Y dice Que se me gusta el miedo Haciendo con tu amor Me quedo loco Si te quieres me dejarlo en el pelo Me dime de la cara por favor Si no quieres sentir mi amor Me dime de la verdad Si tú Ya me quieren más Me olvides Me dime de la verdad Si tú Ya me hagas mi amor RONDÓN 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 RATÓN 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 RONDÓN RONDÓN RATÓN A TENER TOCOTOC Para la gente de Mané Sabrones RATÓN 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 Algrano Algrano Cabezón de Chapadán y vendió Chanchito Se entrena en el penal de Feliaparca Ya sale, ya sale La gente de Bacobarca Fisino y Sexto, seis, seis, seis Vistalla Eso, te gusta, Feli Anelí La gente de Bacobarca Feliúco Feliúco, Anelí Chapito Miriam Romero Miguel Ojo Capo Para Henry Ronald Gracias Lady Parque 7 Y su amor Paquito ¿Cómo? Se luce Para Nicocita Velo Y Somal Magali Luis Nicocita Yacarlo Ricky La gloria Buena gente de Bacobarca Porque me ha dicho Bacobarca Bacobarca Mi amor De lo que sufre Mi corazón Tienes mi vida Tienes mi amor Tienes mi cielo Tienes mi amor José Y mañana Cualquiera que me da Tienes mi vida Que me da Que me da Tienes mi corazón No te relajó Sin mi corazón No te relajó No te relajó No te relajó No te relajó y su amiga Kaila con mucho cariño La chica seria, seria, seria Luisino Suena Luis A Belón Truco Friado Estuve Cedes Quisiera que la receta Nuestra fuerza te convirtió Quiero que no te pierdas En mi vida te interesa 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 Si tu y yo Vas a arreglar Tu corazón Hay que sentar Tu actividad Se terminó Se terminó El fuego de este amor Me desacabó Tu y yo No se arreglar Con el corazón Hay que sentar La realidad Se terminó Se terminó El fuego de este amor 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 Quisiera que nadie sepa que tu corazón te quedó Quisiera que no te pierdas el camino infeliz Quieras que viste en el cielo y lo mejor no termina Para que se olvide si no me amas de verdad Si tú y yo vas a regalar tu amor Hay que sentar la realidad Si te brindó, si te brindó Si tú y yo vas a regalar tu amor Hay que sentar la realidad Si te brindó, si te brindó El fuego del temor Quisiera que no te pierdas el camino infeliz Si tú y yo vas a regalar tu amor Hay que sentar la realidad Se terminó, se terminó El fuego del temor ya se acabó Y tú y yo vas a regalar tu amor Hay que sentar la realidad Se terminó, se terminó Se terminó El fuego del temor ya se acabó Buena rica de seren Rorriza de seren Buena rica de seren Si te brindó, se terminó Y yo vas a regalar tu amor Se terminó, se terminó Fueras cerr rarefas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!